Si tienes tu actividad, el hierro de cantadera, esta filmación es sub, la fiesta le queda buena. Si tienes tu actividad, el hierro de cantadera, esta filmación es sub, la fiesta le queda buena. Si tienes tu actividad, con bailes y tamboritos, esta filmación es sub, que dan recuerdos bonitos. Si tienes tu actividad, con bailes y tamboritos, esta filmación es sub, que dan recuerdos bonitos. Filmación es sub, en las cantaderas, filmación es sub, en los toros, en las tierras, grabamos todo. Las cantaderas, filmación es sub, en los toros, en las tierras, grabamos todo. Filmación es sub, en las cantaderas, filmación es sub, en los toros, en las tierras, grabamos todo. Filmación es sub, en las tierras, grabamos todo. Filmación es sub, en las tierras, grabamos todo. El 8 de junio, ya tenemos, en las parriadas de hermanas Vergara, en las sabanetas de los pozos, con tremendo vento de cantadera. Creo que es una obligación para cualquier sociedad El que fue X medio debe ser de gran valor En resaltar como honor Nuestro hombre viera Quisiera que lo que pasara el sol, por favor Si a... El 17 de agosto El evento que inicia con una tremenda tarde de cantadera A cargo de Rubén Moreno, Richard Rodríguez Que se está preparando con todo para su evento festivo En la cancha de la arena A cargo de Rafa Rodríguez, Rafael Rodríguez y Ernesto Ojo Está llegando, está llegando Bien los cargobalitos hermanos El día sábado 17 de febrero Yacin Muñoz Entra a Edi Cárdenas En cargo de piedra de Macaraca Semiche, buena atención, cerveza, bien señores Y ya sabía el triunfador de los pozos En la chiquita, el amigo José Manciera Y señora Estoy fácil criticar A los demás integrar Razones para poder La crítica sustentuar Hay gente que se da más perjudica Porque todo el que critica Siempre se ha quedado en usar La gente se destaca el egoísmo Del que se mira sin la unión O siempre primero a ser Cumpliendo el triste papel De miserable y locón O sea, no hay un tiempo que se llama O sea, no hay un tiempo que se ha quedado en el menor La boca del agua no corría, ya siempre una hierba buena La boca del agua no corría, ya siempre una hierba La bicicleta nueva, va a dejar, va a dejar, va a dejar, pacífico, pacífico, chiquito La bicicleta nueva, va a dejar, 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 va a dejar Vaya, ya, 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 ya Por chache de mis amores, tú sabes que yo te quiero Es muy fácil criticar, es muy fácil criticar A los demás sin tener razones para poder La crítica sustentable, hay gente que sin cantar Piensa que tiene la llave del poder y que es la clave Que los demás se lo indica, porque todo el que critica Siempre es el que menos sabe Hola mañanita, hola madrugada, yo me voy con ella Y oiga la voz de esta lengua Ay no, 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 no De los vicios de la gente, se destaga el egoísmo Del que se mira a sí mismo como algo impotente Quiere vivir solamente para su propia misión No le conviene la unión, no es siempre el primero de ser Cumpliendo el triste papel de miserable y botón No le conviene la unión, no es siempre el primero de ser Cumpliendo el triste papel de miserable y botón No le conviene la unión, no es siempre el primero de ser Cumpliendo el triste papel de miserable y botón No le conviene la unión, no es siempre el primero de ser Cumpliendo el triste papel de miserable y botón Existe aquel ser humano con la cara disfrazada Que me da una puñalada y luego te pierde abajo Con su cara salva el suelo, el odio a verte luchar Pues me suele criticar, si a mí me han visto comiendo Con varios judas sabiendo que me van a traicionar Que me ha visto con los judas Ay ayuno Vamos 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 El egoísta en la mesa se toma bajo el asiento Y sin nada de talento se come la mejor presa Con su gesto de diversa repite el plato sin ver Que se queda sin comer a un otro compañero La cosa es ser el primero y nunca en la vida perder La cosa es ser el primero y nunca en la vida perder La cosa es ser el primero y nunca en la vida сделали La regaba y la regaba y ella nunca florecía La regaba y la regaba y ella nunca florecía Yo que yo sembré una hierba buena, a donde el agua no corría Yo que yo sembré una hierba buena, no de mi ni dónde está la vida mía Nunca peleás, nártelo Hay quien te trata de hermano, o de gran amigo igual Pero cuando está muy mal, no hay quien te riega la mano Con tu corazón que sonó, sigues siendo buena gente Porque yo tengo presente que el amigo que respalda Te despierte a tus espaldas y te critica de frente Obviamente, ya no me lo haré Y no me hayan, mi amigo es ella que te ha pacifico No me voy a probar, pero bueno, está cansada musical ¡Oh, my God! 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 una noche de verano mientras la luna alumbraba un juicio de la canción cantaba en el conflicto más lejano como esfuerzo sobrehumano e implorado en mi sentida yo muy triste y abatida, contemplando el hemisferio, pasé por un cementerio, buscando un amor perdido. ¡Gracias! ¡Gracias! Tristeza y desolación, y siento que el corazón, la temer hoy ya no es mío. Todo parece sombrío, esperando que algún día pueda ser mi poesía, falta de alivio y pegante, que va por el mundo errante sin tener tu compañía. Hasta que se huyó la Díaz-Cátira , porque el día es tromodor, también y como que se sabe ese tema, y ahora, en un cajón, se sabe que el día es tremor. Y si es día 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voyen, mi hijo! Alle, gracias, aves, por la compañía de Alejo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y su padre Ahí Ahí Déjame subir, déjame subir Porque yo me voy a llorar Déjame subir, déjame subir Porque yo me voy a llorar Oh, déjame acuérdate Si cargan mata y leen a los gobernados Así seguí recorriendo Aquella mansión tan fría Fique una tumba, se abría Y un esqueleto saliendo Miles lo iban siguiendo Y así a mí se han dirigido El primero dijo amigo ¿Por qué se encuentra aquí hoy? Le dije tan solo estoy El primero dijo que yo me voy a llorar ¿Quién era tan linda? 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 Por mi cara recorría al despertar su silueta Dejando mi alma incompleta sin tener su compañía Hoy la gente del centro de los pasos Hoy estamos con la perro de Rutilio Solís Con mi tema cerrado de Nacho Madrecita mía Me doy tan mejor Con mucho dolor Pero yo antes quiero Yo sé que por mi Quien a estar llorando Madrecita mía Hasta rezando Hoy la gente del centro de los pasos Mi amigo, los vingles Madrecita mía Me voy y te dejo Con mucho dolor Pero yo te quiero Yo sé que por mi Quien a estar llorando Madrecita mía Hasta rezando Madrecita querida Hoy te canta tu hijo Con mucha alegría Con mucho cariño Siempre me cuidaste Desde que era un niño Siempre me cuidaste mamá Con mucho cariño Madrecita querida Hoy te canta tu hijo Con mucho cariño Con mucha alegría Con mucho cariño Siempre me cuidaste Desde que era un niño Siempre me cuidaste mamá Desde que era un niño Saludos mamá Saludos mamá Al cantado Que sé Que el buen símbolo Tiene ahí Seguida Escuchando la cantadera Vení Que suerte Esa Penisola De la mejor 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 Saludos mamá El cantado La ciencia pura Milinizando El ambiente Como oscuro Recipiente Que aboca En la sepultura Es como la era Canjura Para una tranquilidad Donde el odio Y la maldad Todo ese paso Se dio Y así caminaba yo E incompleta Sobre mi mamá Pero señores y señores Así se han empezado Los grandes artistas Del barco Que se ha cantado En Parima De la tierra Del Tumaco De Macaracas Para la península La superpotente La vanguardia De los tiempos Guitarra de Jackie Siguiendo para esta Tierra concreto De la mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias colombianos! ¡Cantando en la cebolla es saber cantar! ¡Gracias! ¡Adiós, hola! ¡Suscríbete al canal! 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 la familia arena de Chirote Y yo, 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 yo. Juntos juntitos mi vida, juntitos juntitos nos vamos los dos. ¡Qué obra maravillosa! Del gusto puedo decir si uno puede distinguir el sabor de muchas cosas. La lengua nobil, que brosa, que en la barca está cinturada, es la única encargada de decir en forma plácida. Si alguna cosa está ácida, amarga dulce o salada. ¡Au! 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 ¡Oiga y no lees más! ¡Aa! ¡Ey! ¡Préta la atención esto acá! ¡Aa! 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 Cuando discute el sabor de la vida natural, si te deja masticar, así te miras mejor. En tu tema, seductor, de la lengua vas a hablar, te lo voy a descifrar. Señores, y sin embargo, cuando uno siente algo, se le llama palacar. ¡Suscríbete al canal! 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 Fragancia deliciosa, huele a plantas misteriosas, que se esconden en el colaje, pero el traje huele a traje y la mujer huele a otra cosa. ¡Gracias! 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 Esto es como un incentivo que posee el ser humano Con la nariz, con la mano, con ojos, igual oído Y son los cinco sentidos que posee el ser humano Venga señor locutor Cucha el tema, tengo cantado aquí En los tiendes de mi amigo De ese que está esperando que la gente no va a venir Viene el homenaje que vamos a hacer a los compañeros de la música Y esa es la banda, vete de guardas, inspirate ahí en Perú Cásico chiquito de verdad Y dice Marquete y un tronco Sentimiento, sentimiento ya Y a través del radio de la misma emisora De nuestra gente y de Tumaco de Tameleca Y dice ¡Ahí! Sí señor, que venga por acá Y a mi chiquito ¡Aplauda, aplauda, aplauda, aplauda ¡Aplauda, aplauda! de Macaraca, todo el caipito, Eduardo Dini Peranza, licenciado Guillermo Ballesteros, a través de Radio Trinsula, revisora de nuestra gente que está el guardián de la Bahía, Rafael Rini San Diego, y pírate. Aperalta y Ballesteros, como los tiempos se han ido, nosotros fuimos recibidos en los bailes verdaderos. Trabajamos con esmero, salíamos a parrandear, a X o Y el hogar, toda la poesía de brindos, esos fueron tiempos lindos que nos van a regresar. Trabajamos con esmero, salíamos a parrandear, a X o Y la y a X o Y la y la de 15. Trabajamos con esmero, salimos a su casa... elleraríz, os va a dormir. El cual voy a improvisar, yo quisiera resaltar, a estos dos compañeros, que este pueblo sincero, esta noche los resalta, Eduardo Titi Peralta, y Guillermo Ballesteros. Luis Chávez, y el Capitán Chávez, Juárez de Castro, bueno José Neuco, mi esposa cabalda, Diego José, tenemos Valentina. Oh, 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 la, 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 ella sabe que yo soy, que yo soy de la montaña, ella sabe que me voy, que es mejor estar en la mañana. Ya me fui, ya. Los guitarritas nos dan cuenta. Y yo, yo, yo Ay, Guillermo, no hay espero, pero pa' que todo cuadre Compadre de mi compadre, que estimo mucho y que quiero Pero al otro, compañero, para que todo define La guitarra, los violines, con orgullo interiorano Ese que me ha dado la mano Para que el resto camine Dale, despacio, carajo Oiga la morena linda Cuando salíamos a bailar, luz eléctrica no había La gente en Algarabía Se escuchaba para rabiar El recuerdo terminal Que la guitarra se queja De las pasiones bermejas Que lleva la tradición Era el baile con pichón Y una guaricha vieja La guitarra se queja La guitarra se queja Y con sentimiento profundo Con sentimiento profundo Y firme como la hiedra El pueblo de ya la piedra Tintitulante, Oriunto Igual éxito, Robundo También te vemos Aquí brillando Como un rubí Igual otro caballero Es Guillermo Ballestero Oriunto de conocer Oriunto de conocer Ay, sé que el huerto Ballestero Ese es el juez del aporte En donde pondo mi aporte Pa' cantarte, compañero A Bindi también te quiero Es un hombre campechano Y gracias al soberano Es agaz, inteligente Y sin número de la gente Siempre le ha dejado Me he dejado Y yo voy a ganar de la bella Aquí deportivamente De tarde y de maniogada se conoce La jugada y el arbitraje es el decente Para usted que es tan prudente de llano a tierra Ha venido, escuche lo que le digo Al público allá pendiente Un aplauso para esta gente Se lo viene y me ha decidido La jugada y el arbitraje es el decente ¡Eh, eh! Y hierro eres de potrí Ahora hago la corrección Y tengo la convicción Que estás muy feliz aquí Y te di, pero áltate Ahora me gantes tu amiga Cuando va a correr, me siga Les dice ya, pico y yo Que solo les pido adiós Que por siempre los bendiga Y te di, pero áltate Es muy sano Una persona infinita Y aquel que necesita Tú siempre le das la mano Este señor veterano Que ahora mismo le destaco Pero de mi mente saco Besos para cantarte a ti Sé que el hombre es de pocrí Y tiene finca en tu mar ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Emisora de nuestra gente Mucha historia bomba En el Tumaco de Macaracas 93.0 FM La radio de nuestra gente Licenciado Guillermo Ballesteros Eduardo Zinke Peralza Merecido de Paraje Nací este partido Loito Pulchón En el Tumaco De Macaracas Impírate el Pacífico Verde Chiquito Peralta Y dice ¡Ahí! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡El pueblo del Caimito hasta la... hasta la... ¡Sí, señor! ¡Tremendo! ¡Fuera, tremendo la décima! Por acá, el amigo Ito Montón en el pueblo del Caimito en el tumbaco de la mesa en Macarancas con fiel pergamino de honor al mérito del licenciado Guillermo Ballesteros González Este gran amigo nace el día 25 de julio de 1953 hijo de Zenobia Ballesteros de Concrí de los Santos y Agustina González del Carate de las Tablas, el licenciado en derecho de profesión abogado y juez de ocupación y ganadero de educación casado por la licenciada María Elena López de Ballesteros hace 25 años llegó a esta tierra del tumbaco de Macarancas y se ha ganado el gueriño y el aprecio del pueblo por su humildad, sencillez de buen corazón dado el ejemplo de trabajo a jornaderos también de la región y comunidades vecinas en su finca madera GP por estos y otros motivos le hacemos este gran reconocimiento al licenciado y amigo Guillermo Ballesteros González en el tumbaco de Macarancas a los 20 días del mes de enero de 2024 entrega al amigo Ito Bultrón empresario fuerte el aplauso para el licenciado por acá Guillermo Ballesteros González ahí está el departamento de fotografía departamento de video por supuesto en la fiesta del amigo Ito Bultrón y es claro que sí hermano en este tremendo evento en el tumbaco de Macarancas en el ator del caimito sólo se le pide al amigo Ito Bultrón que tome agua siga tomando agua Ito sí sí por favor no 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 por si acaso no no se puede jugar venga por acá entonces viene el homenaje a mi hermano Eduardo Titi Peralta la gente ya lo despierta hermano por acá y tenemos una joven que va a leer por acá el pergamino como no para el amigo Eduardo Titi Peralta fiesta de Ito Bultrón del caimito en Tumaco de la misa de Macaraca confiere el pergamino de honor al médico Eduardo Titi Peralta este gran amigo nació en Llano de los Osorios en el fuego de las amanecidas Llano de Piedra el 6 de junio de 1962 hijo de Lajito Peralta y Crispina Bosorio es padre de dos hijos del ingeniero Titi Peralta y Yair Peralta propietario de ganadera Mamaeira una persona sencilla trabajador le gusta realizar las tradiciones panameñas le gusta ayudar a los amigos en los momentos de necesidad por esto y otros motivos le hacemos el reconocimiento dado en Tumaco de Macaraca a los 20 días del mes de enero del 2024 ¡Vamos! ¡Fuera un aplauso para el amigo Eduardo Titi Peralta! en el Tumaco en Macaracas ahí entra entonces el empresario Aito Puchón que voy a decir al amigo Eduardo Titi Peralta por supuesto ahí está en el departamento de fotografía departamento de video por acá mi hermano en el Tumaco de Macaracas otra vez de Radio Península la emisora de nuestra gente Muchacito ¿Día Compa? Sí, sí, sí mire va a brindar por ahí de inmediato se da cuenta el licenciado Guillermo Velletero ahí están dos grandes dos grandes amigos del amigo Aito Puchón como no Eduardo Titi Peralta Guillermo Velletero por acá en el Tumaco de Macaracas sigue la fiesta sigue la fiesta grande hermano por acá seguimos con Mariela como va a ver el licenciado Guillermo Velletero Eduardo Titi Peralta que es la edad de la Mayra la gente que me pierde en Macaracas aquí está Dios mío oye que bien ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Música Mi vida De que esa guitarra bella Que al mundo si yo pudiera Que al mundo si yo pudiera Hace como veinte años Le regalamos un saco Un día de mi cumpleaños Y esclatamos los tres años Hace como veinte años Si en el recuerdo no escapo Me regalaron un saco Un día de mi cumpleaños Esclatamos los tres años Pues conmigo se crió Y como mucho ha crecido Lo admira a donde va Si vieras que grande está El saco que tengo yo No hay que dudarlo ¡Ajúdalo! 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 ¡Siguiendo hoy de las hacerlas! Hoy es mi primo, disk ¿Es la esposa Jenzy? La sobrina, el rijo, el sobrino, saluda a esa gente Ay, 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 me va a encontrar Ay, marella, pa' que era muchacha bella Y tú sabes que yo te quiero Muchachita consentida Y quiero ser tu compañero Yo me juro 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 Hay tiempo estoy escuchando Hay tiempo estoy escuchando Que tú hablas de ese sapo Aunque yo me la ve de cuando Pienso que ella está engordando Si lo estuviera mirando Y a mí aunque sea un chin Creo que sería un paladín Pero yo como ansia loca Le metería un dedo en la boca A esa pibu ella me ¡Venga la buena! ¡Venga la buena! ¡No! ¡Eh, un baile! ¡Ay! ¡Ay, yo me juro! 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 ¡Hace para acá, muchacha! Es que el verse está bonito con todos los requisitos Y la gente está borracha Eso nunca se te tacha Escuchame mi amorcito Nuevamente te repito Escalando los pecaños Ella es grande y de tamaño Pero el sapo está chiquito ¿Dónde está seguro? Toma tiempo Ay, 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 ay Que guitarra, que guitarra de la alma mía Ay, dale un consuelo a mi vida Ay, dale un consuelo a mi vida Mi sapo come muy bien Mi hermanito yo lo veo Le gusta comer guineo, yuca y chorizo también Si por la calle lo ven Se está metiendo en un lío Y lanzas un desafío Venga para que mi hermano Ni a que ponga las dos manos A este cabezazo mío ¡Vámonos! 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 ¡Chiquito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, cariño! Tiene un olor a canelo Pero en qué gordo se ve Tiene un olor a bebé Y el sapito de ella vive Tiene un olor a bebé Y el sapito de ella vive ¿Me lo dijo ella? Mira, estés equivocado El verso está tan bonito Y sepa que ese papito lo que huele es a pescado Es muy bueno, demasiado Dice que es grande y a mí Es orgullo para mí Este viejo es muy lejero Le voy a poner sombrero Para ver si cabe ahí ¡Eso es mi trama! ¡Ese sapo está bonito! ¡Ese sapo está bonito! Mírelo cuando se asome y ten cuidado que se asome Lili a tu chogorrito Pa' que diga, ay Dios bendito, la gente ya lo está oyendo Hasta él ya lo está viendo Como Lili me dispara, le pongo el sapo en la cara ¡Incapaz que se salve yendo! ¿Y ustedes se están pasando? ¡Avoro! ¡Avoro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico yo! ¡Vamos, don! ¡Vamos! Yo los sapo, jalo con la mano, un silencio en mi cara Yo los sapo, jalo con la mano, un silencio en mi cara Yabu, 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 yabu Yabu, yabu, yabu Ese sapo está tapado Ese sapo está tapado El hombre anda tranquilo, él tiene su propio estilo El hombre anda raspado Según lo que me ha contado Ese sapo está en su choza Y yo le digo una cosa Yabu, 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 yabu Y yo no te veo un se sapo porque ando con mi esposa Yo no te veo un se sapo porque ando con mi esposa Esa vaina no es así Desde un principio hasta el fin Deja el sapo de Yabu Que tú lo llevas chance ahí Yo quiero decirte a ti Que tú sapo a tu tiplén Pues ahí donde lo ven Yo no sufro de los tuyos Y si me restriega el suyo Yo restriego el mío también Me restriego el mío también ¿Usted también tiene sapo? Muchos Y no más dos en la forma que vamos por ahí Compadre Oma Plutón Retoma usted y a nosotros vamos en la recta final Eibar ¿Tú has visto? ¿Tú has visto tanta gente en Tumaco así? ¿Tú has visto tanta gente en Tumaco así? ¿Tú has visto tanta gente en Tumaco así? ¿Tú tienen un trato Lili y San Diego acá? ¿En Tumaco hasta la calle? Sí señor ¿Tú padre Maurio Valdrata hermano? ¡Ah! ¡Lili C! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Saludo papas y yo! La Comunidad Género Santo La Comunidad Género Santo La Comunidad Género Santo La Comunidad Género Santo Y así caminaba yo en completa sol. Oye, concierto maravilloso, recuerda, Jacky Chiquita Peronja. Y así caminaba yo en completa sol. 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 José Miguel Bultrón, en tarima. Así que, para cantarle al empresario, el amigo Hito Bultrón. Aquí está el justiciero de la décima. El justiciero de la décima. El resto, cojo. Venga, por qué me mando. Pues se va a desacupar la tarima. Venga, por qué me mando. Pues se va a desacupar la tarima. Oh, 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 oh. Pues se va a desacupar la tarima. 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 Se ve las flores, se ve el paisaje hermoso, hasta llegar a la playa de Capucar. ¡Ay, Tonoci! ¡Oh, Padreíto Gostrón! Las veces que yo he venido, el público con un reino, con pena de corazón. Creo que por esa razón, hablando a lo inteligente, usted de amable y decente, dándole al mundo respuesta, hoy vinieron a una fiesta de un hombre que tiene gente. ¡Oh, Padreíto Gostrón! ¡Oh, Padreíto Gostrón! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a improvisar Ya cantó el hombre del tallo Pues sé que no tiene fallo Y se ama ni ego sin tardar Yo los voy a acompañar Pues saben que me destaco Mejor dicho me destaco En una improvisación Y me dijo Ito Multón Que yo mando aquí en Tumaco Yo la baila se formó Nos vamos a irnos tan lejos Usted manda a los pendejos Pero a samba ni ego no Oiga amigo ¿Qué pasó? Oiga amigo ¿Qué pasó? ¿Qué diablos te hace aquí? Hace rato que lo vi Y le voy a pedir un favor Que se largue por favor Que ese samba es para mí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué linda planta hay a mí! Y los lindos a maniagos No piensen que estoy al juego Yo soy un hombre Para leer del uno al otro Con fin que cantos al loco y grito Las gracias al Dios bendito Que Ernesto le da una idea Mientras que ellos se pelean Ernesto se va solito Bueno no te vas solito Bueno no te vas solito Porque el canto se destaca Y aquí está la más bellaca Porque me ha traído hito Es un pueblo muy bonito Ahora yo improvisé ¿Qué le pasa a su merced? Se amanean los reflejos Llamando a varios pendejos Y uno de esos es usted Tiene los versos en la cien No vamos a irnos tan lejos Pero si yo soy pendejo Usted es pendeja también Hoy se sabe quién es quién Hoy se sabe por aquí Que que las cosas así Y miren los senes Corren porque usted Nunca corre a los hombres De todo así Y miren esa peleadera Miren esa peleadera De Diosmín y San Mariano Yo soy un hombre Que llego con una mente Ligera y a usted decirle Quisiera Ernesto tiene decir Tiene mucho por venir Ernesto tiene reflejo No me estangue mucho al viejo Porque se puede morir Ese viejo si es parejo Ese viejo si es parejo Eso ya lo compromete Hace rato lo compromete Que no pierde su reflejo Tú sabes que no me dejo En el verso te soporto Si yo quiero yo te toco Está bonita la fiesta Pero la pendeja esta Es la que te vuelve loco Vuelve y vienes esos locos Pero vienes para allí Con una mujer así Cualquiera se vuelve loco Es que yo no le trabajo El llanto que se cantó Dile que lo improvisó Pero vendo la garganta Si hay una mujer que canta Se llama Yasmín No Estoy de acuerdo Contigo La dama tiene en la garganta Esta dama Si que canta Ella prosigue y lo sigo Porque bien lo que le digo Es que el verso improvisado Quiero que foca Cuidado que tiene mentes Violenta Pero yo me doy de cuenta Que el viejo está enamorado Yo creo que está enamorado Yo creo que está enamorado Lo han visto como me mira Yo creo que el viejo se inspira Con el verso improvisado Todo el mundo lo ha notado Que debe portarme serio Y ya dejar el misterio Hoy no me digas que no Que una hembra como yo Te manda a pasar el misterio Ese verso es muy profano Ese verso es muy profano Les voy a dar un consejo Como enamorados los viejos Los nuevos Todos van a la vida Aquí no se queda el pan Señores de Né Campar Improvisador Yo preguntarles quisiera Si les gustó la cantadera Un aplauso por favor Y así lo dice Así lo dice Día Peralta Francisco Chiquito Peralta En el turnazo de Macarena A través de Radio Península De nuestra gente Muchacito y de compra Bien amigos Quintalanta Canceló los horarios De Billy San Diego Bien amigos Quintalanta 26 De nuevo Conocemos en el favorito En el favorito de Isla En el cano de Tierra De Macaracas ¡Bien y sale! Mi amigo El resto Montrón Canceló los horarios De Luciano Díaz Inmaceló los horarios Y viene Pierde mi sueño De Ocabús Loca Pierde mi sueño Pierde mi sueño Casi ¡Viva! 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 Música ¡Ajá! ¡Sí, señoras! ¡Bienvenidos a Tocampo de las Maracas! ...han hecho el mundo cambiar, se terminan matrimonios que han gozado mucho tiempo, este es el mismo demonio, que parece que anda suelto, este vicio está acabando, con las mujeres de ahora, si el arroz se está quemando, es lo menos que le importa, se quedó la ropa sucia, la semana y tirada, ella está en lo que le gusta, y que nadie diga nada. El honorario de la cumbia, se inspiró, dice que va, tecnología es buena, pero hay que saber utilizarla y no caer en el vicio del celular. ¡Ajá! ¡Bienvenidos a Tocampo! ¡Bienvenidos a Tocampo! ¡Ajá! ¡Bienvenidos a Tocampo! ... 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